rápida, muy... que les ayudaría, ¿verdad? Bueno, pero déjenme preguntarle a coordinación y yo les comento, ¿ok? Les pongo ahí en el Google Calendar, espero que estén todos asignados ahí y entonces si me dan el visto bueno, entonces el 18 tendríamos una clase de repaso, ¿verdad? ¿Ok? Porque ya el próximo lunes, después del 18, ustedes tienen examen el lunes, el miércoles y el 27, entonces sería 23, 25 y 27 tendrían ustedes exámenes, por lo tanto esa clase creo que ya no podría celebrarse, pero el día 18 creo que sí se por eso, ¿verdad? ¿Ok? Esperemos, a ver, yo hoy mismo pido un chat a coordinación y ellos me contestan rápido, entonces ya les pongo yo en el Google Calendar, ¿verdad? En el Classroom, perdón, en Classroom la situación. Bueno, hoy nos toca ver, hoy la clase de hoy va a ser bastante corta, yo creo que vamos a terminar más o menos una hora, no creo que va a ser mucho. Ok, perfecto, veo mucha aceptación de todo, Marlene, Kimberly, Marlene, María Los Ángeles, Hélder, Iván, Henry, Eduardo, dicen que sí, entonces, si todos se siguen manifestando, pues creo que no habría ningún problema, les ayudaría, desde mi punto de vista, creo que sí les ayuda y bueno, pues es mi obligación también, mi obligación estar con ustedes y orientarles y formarlos. Ok, perfecto, así me gusta que todos estén manifestando, sí, 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 todos, ok, perfecto, bueno, ok, perfecto, entonces todos tienen interés y yo esperaría que así lo hiciéramos, solo déjenme consultar con coordinación, si coordinación, creo que no hay ningún problema, pues no tiene sentido esta cuestión, yo les confío, ok, perfecto, ok, me queda claro que están interesados y que bueno, me alegra me alegra mucho, de forma personal, estén motivados, que estén, espero que estén leyendo, que estén estudiando, porque eso me gustaría y me agradaría más, ver que ustedes están preparando y de alguna forma, no es que yo los haya motivado, sino que la motivación viene desde un ámbito puramente personal, pero que les esté gustando y que les esté atrayendo el curso, pues eso me gusta y eso creo que eso les va a ayudar a ustedes también, ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de las lejes y del senato consulta, así como se oye, lejes que es el senado consulto esa sería la traducción del senado consulto, que se recuerdan que es aquella institución por medio de la cual un grupo de personas mayores de 60 años se reunieron, casi todos eran patricios en inicio, luego fue cambiando y modificándose, se incorporaron algunos plebeyos y luego se convierte en el momento de la república en un senado tal cual. Le hablaban al oído al emperador, eran las personas que de alguna forma iban orientando el actuar del emperador sugeriéndole, dirigiendo de alguna forma pues el actuar de él como regente del estado. La existencia de un derecho de juristas no significaba la exclusividad de la jurisprudencia como fuente del derecho, sino que expresaba un predominio de la época clásica en donde tuvieron su origen las lejes publicae, que eran las leyes públicas, que hemos estado hablando de todo esto, ¿no? Estas leyes públicas, que eran las leyes públicas, aunque en el momento del principado las leyes públicas empiezan a perder su significación y su sentido porque fueron absorbidas de alguna forma por las constituciones, ¿sí? El papel de las leyes públicas o de las leyes públicas fue progresivamente asumida o adoptada o integrada a su contenido por el senado consulto, que pues se convirtió en base a la autoritas o a la autoridad que ejercía el senado como una manifestación de la potestas o el poder que tenía el emperador. Entonces Derecho Romano y su sistema de acciones. ¿De quién es ese libro, Hélder? Perdone. Solo dígame quién es el autor y le digo si está ahí el contenido. ¿Marco Aurelio? ¿Marco Aurelio Albeño? Sí, sí, es el libro, es el libro de la doctora, ay, Dios santo. ¿Cómo se llama la doctora? Me va a jalar las orejas porque es mi coordinadora. La doctora, la doctora, la doctora. Anelisa Sandoval. ¿Sandoval? Sí, correcto. Sí, sí. No, ahí van a encontrar todo esto que estoy hablando yo. Todo, las, las fuentes del derecho, las fuentes del derecho. Sin embargo, lo van a encontrar de otra, en otra redacción, en otro contenido, el contenido que yo tengo. Por favor, Rodolfo, si pudiera apagar su micrófono. Gracias. En otra redacción, bueno, ahí ya le están dando la página 95, toca el tema. Yo, es en base a unas recapitulaciones que he tomado en varios libros, en varios libros. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, esta colección de libros es de Irene, es un alemán que habla sobre el espíritu del derecho romano. Y más para allá estarán todos los libros de derecho romano, que son, más o menos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, trece, trece libros de derecho romano que tengo, que de ahí he ido sacando información, además del libro de la doctora Elisa Sandoval de Aqueche y de Marco Aurelio Albello. ¿Ok? Bueno. Este papel de las leyes públicas fue progresivamente asumido por el Senado Consulto, que de alguna forma ejerció el poder de autoritas o la autoridad y que también constituía en una manifestación de la potestas o la potestad del emperador. Desde los tiempos de Augusto, el Senado Consulto, que hasta ese momento eran tenidos como acuerdos basados en la autoritas patrum, o sea, en la autoritas patronal o general, comenzaron a cumplir las funciones de las antiguas leyes, que era el cuerpo de las antiguas leyes, era toda determinación del procedimiento, de la estructura, del Estado, de las personas que iban realizando de alguna forma el cumplimiento de las decisiones de lo que podríamos llamar los padres de Roma, que eran Rómulo y Remo, y luego los siete reyes agrarios, y luego el periodo de la monarquía, entra el periodo de la república, y luego el principado, y luego la autoridad. O sea, todo esto va generando actividades legislativas que fueron desarrolladas por el Senado en los comicios. A partir de esta época, el texto del Senado Consulto comenzaba con el nombre del emperador, igual que como son las leyes en Guatemala, el nombre del pueblo de Guatemala, y la fecha y los nombres de los senadores encargados de velar por la exacta transcripción del texto. En el caso de nosotros, aparece la firma al final de las leyes de los diputados que votaron a favor, se identifica a los diputados que votaron en contra, y qué sé yo. Y luego, pues pasa a todo el régimen de la sanción de la ley, donde se puede ejercer el veto del presidente, después viene la promulgación, después viene la publicación de la ley. Todo esto tiene un resabio, todo ese contenido de nuestra Constitución, al emitir una norma, tiene un resabio histórico del derecho romano, porque así se fue establecido. De esta manera, los Senados Consulto se convirtieron en la principal vía de progreso del derecho privado entre dos personas que tenían conflicto, porque originalmente el derecho civil era resolver conflictos entre particulares. Posteriormente asumió el control del derecho público y fueron creciendo en la estructura de la resolución de esos conflictos. Sin embargo, inicialmente así fue. Las constituciones imperiales también fue un tema importante que no lo habíamos tocado con la propiedad con la que la vamos a discutir el día de hoy. Sin embargo, creo que es una fuente principal del derecho. Fueron las constituciones imperiales las que acabaron por imponerse por las restantes fuentes del derecho. De hecho, hablemos del mores majorum, hablemos de los edictos, hablemos de la jurisprudencia, de las propias lejes que las que hemos estado hablando, las constituciones fueron absorbiéndolas de alguna forma para configurar un derecho legislado, un derecho que era codificado, establecido desde la naturaleza de su génesis hasta la aplicación en casos en particular. Estas constituciones fue aumentando en la forma en que se fue estableciendo el estatismo como una figura principal dentro de Roma. Al estatismo me estoy refiriendo a que el Estado fue absorbiendo muchas de las funciones que tenían normalmente distintos órganos del Estado. El absolutismo del poder imperial, la centralización, fue aumentando ya que el emperador se convirtió en la creación del derecho a través de las lejes y principalmente de lo sedicta, pero que fue codificado por las constituciones imperiales. Estas resoluciones imperiales o las constituciones imperiales comenzaron a dominarse, a denominarse como las constitutio imperium, o sea, las constituciones imperiales que fueron la fuente principal del periodo tardío clásico y justinianeo. Dentro de estas formas de decisiones el emperador encontraba las epístolae, así se llama, o sea, las epístolas. Estas epístolas o la epístolae eran dirigidas por el emperador o el príncipe a consulta de magistrados o funcionarios, ¿sí? O sea, él le dirigía una consulta a los magistrados o los funcionarios encargados y estos resolvían y eso era incorporado a una constitución. Pero también aparecieron los decreta que eran formas. No son como los decretos que hoy emite el Congreso de la República en Guatemala porque los decretos contienen la ley. No, los decretos, los decreta en Roma eran verdaderas sentencias judiciales pronunciadas por el emperador al conocer como juez, imagínense, el emperador conocía como juez algún negocio o algún conflicto en donde intervenían juristas del concilio, o sea, de la reunión de varias personas. También los edicta fueron importantes en ese sentido porque los edicta eran emitidos por los magistrados para resolver conflictos entre particulares inicialmente y luego entre particulares y peregrinos y luego entre particulares peregrinos y el Estado. Y por último, los mandata. O los mandamientos o las órdenes. Mandato que eran órdenes destinadas directamente para que fueran cumplidas por funcionarios públicos. Estas figuras de la epistulae, la decreta, los edicta, los mandata, junto con estas formas se encontraron los reescripta. Estoy transcribiendo aquí para que no haya mayor problema. Los reescripta, que eran documentos emanados del emperador en donde se hacía la consideración de asuntos genéricos, no particulares, sino normas de aplicación general como una constitución... Perdón, ¿podrías repetirme? Los mandata. Los mandata eran las órdenes o los mandamientos... No, no tenga pena ahora. Los mandamientos que se le hacía a determinados funcionarios que tenían que cumplirse. Esto era como las órdenes inmediatas que se deben de cumplir, ¿no? O se cumplen o se cumplen. Y los reescripta eran consideraciones que el emperador hacía en forma genérica y pues que de alguna forma también vinculaba a la jurisprudencia con el poder imperial para resolver el conflicto. En los tiempos de Constantino, la voluntad del emperador era Constantino, se constituyó como fuente exclusiva de derecho. Y esta voluntad del emperador de Constantino a través de las lejes expedidas por medio de la Cancillería General de carácter general, potestativo y con un estilo grandilocuente. ¿Qué quiere decir esto de grandilocuente? Que eran muy argumentadas, excesivamente argumentadas, perdón, que no se limitaban a explicar la figura, sino a la argumentación exacerbada de todos los pormenores de las decisiones que emitía en forma general, potestativa, el emperador. A esto se refiere lo grandilocuente, ¿no? Grandi, grande, locuente, muchos argumentos de convencimiento. Hay personas que son muy elocuentes para platicar. Yo recuerdo que hubo un par de presidentes que se ganan. Hoy no saldrá era entretenido, fabuloso, muy bueno, porque dormían al sueño. Sin embargo, hay personas que pueden hablar mucho, pero que no tienen esa elocuencia, esa estructura como para llamar la atención y aburren. Aunque hablen mucho, aburren y dice uno, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero el grandilocuente es eso, dar argumentos válidos de convencimiento. En esta época, la tan citada frase de Ulpiano que dice que cualquier cuestión principal debe estar establecida por una ley en vigencia. Este era un claro absolutismo legislativo. Todo pasaba por la ley, todo pasaba por el Senado Consulto, todo pasaba por las leyes. La creciente importancia de los reescripta o esas comunicaciones de carácter genérico que estaban involucrados en las constituciones y diversas formas de constituciones imperiales hizo surgir la necesidad de codificarlas o de unirlas. ¿Por qué? Porque estaban muy diseminadas. Entonces, así es como nace el códex. la voz códex etimológicamente significa el tronco del árbol común. Eso es lo que significa. En cuanto a la madera que se empleaba como material de las escrituras en donde se hacían tablillas y se cosían con materiales pues muy artesanales y luego se se unían con con aros de metal y entonces estas tablillas de madera encerradas era donde se escribía como hoja de libro ¿sí? Y a esto se le llamaba códex que significaba tronco del árbol común. Estas tablillas posteriormente fueron sustituidas la madera por otra madera que se llamaba pergamino que eran las hojas que conocemos hoy o la membrana de papel ¿sí? Que eran cosidos por sus extremos que formaban el códex membrana que es más o menos el contenido de los libros actuales. Desde finales del siglo tercero en donde existía el códex membrana comenzó a desplazar las formas de las tablillas de madera hasta hacerlo por completo los códex membrana que significaba ya la traducción en ese momento de códex era la traducción era de libro ¿y qué es un libro? Bueno es un libro es una pieza escrita que contiene elementos importantes para quien los lee en forma de escritura escritura entendible como forma de comunicación idiomática eso era el códex este empleo del códex ¿sí? se extendió en el ámbito jurídico lo que influyó perfectamente en la emisión de libros de contenido jurídico y algunas veces jurídico literario específicamente en las colecciones de las constituciones imperiales se editaron bajo la fórmula de libro no de tablilla como la ley de las doce tablas sino en la estructura de un libro hacia el año 292 más o menos un oscuro jurista dice la historia gregoriano yo no lo veo como un oscuro jurista yo lo veo como un jurista tal cual que lo que quiso fue propagar las instituciones jurídicas formó el llamado código gregoriano que recogía los escritos desde la época de Adriano hasta Dioclesiano una época bastante larga dividido en no menos de 14 libros distribuidos en títulos con una rúbrica indicativa del contenido en cada en cada título o sea los firmaba y los establecía sin embargo nosotros sólo tuvimos acceso a obras fragmentarias de ese contenido más que todo por referencia de libros de aquí encontramos la lex romana burgundorium que yo ya se las mencioné el día anterior de clase también el breviario de Alarico que también fue mencionado que estos fragmentos también hubo un fragmento que se llamaba fragmenta vaticana que contenía de alguna forma estos 14 libros pero que en forma diseminal no en forma estructurada de dónde sacan entonces que eran 14 libros bueno por el contenido de algunos de estos posteriormente un funcionario griego llamado Eugenio Hermogeniano que trabajaba en el lado oriente en Veritas o en Constantinopla en los tiempos de Dioclesiano formó una colección de reescriptos imperiales que apareció a principios de los años 295 posteriormente de Gregoriano y que fue conocido como el Códex Hermogeniano que también ya lo habíamos mencionado en el periodo Justinianeo este Códex Hermogeniano que había sido revisado por su propio autor durante su permanencia en Roma a principios del siglo IV había incorporado todos los reescriptos más importantes de la época tanto el trabajo del Códex Gregoriano como el Hermogeniano no fueron originalmente llamados Códex sino esta palabra Códex es una denominación del periodo tardío el Postclásico y el Posterior a diferencia de estas dos obras el Códex Hermogeniano y el Códex Gregoriano aparece obra posteriores el famoso breviario de Alarico al que me referí en alguna oportunidad que ya es producto de la mezcla entre el derecho romano tal cual y pues algunas figuras bárbaras de la época Justiniania pero también aparece el Códex Justiniano un clásico comentario del jurista francés Jacobo de Codofredo que también ya lo mencioné fue el que reunió este Códex en 16 libros y estos con títulos correspondientes con la referida rúbrica de este de este autor en su contenido privaban todas las constituciones que se referían al derecho público al derecho público romano así el libro uno esto van poniéndole atención el libro uno era destinado a las fuentes del derecho y las competencias de los funcionarios imperiales el libro uno destinado a las fuentes del derecho y a las competencias de los funcionarios imperiales los libros del 2 al 5 se ocupaban del derecho privado según el esquema de los digesta clásicos los libros del 2 al 5 se ocupaban del derecho privado según el esquema de los digesta clásicos los libros 6 y 7 trataban la jerarquía de los funcionarios los privilegios de estos y el derecho de los militares repito los libros 6 y 7 trataban de la jerarquía de los funcionarios y sus privilegios y el derecho de los militares el libro 8 recogía diversas lejes que relacionaban a los funcionarios de rango inferior repito el libro 8 recogía diversas lejes que se referían que se referían a funcionarios de inferior grado o categoría el libro 9 se refería al derecho penal repito el libro 9 se refería al derecho penal los libros 10 y 11 se referían a la hacienda pública los libros 10 y 11 se referían a la hacienda pública los libros del 12 al 15 trataban la organización de la ciudad y diversas corporaciones los libros del 12 al 15 trataban de la organización de la ciudad y los diversas y las diversas corporaciones y por último el libro 16 tocaba el ordenamiento de la iglesia y el derecho eclesiástico repito el libro 16 trataba el ordenamiento de la iglesia y el derecho eclesiástico recordemos que en este periodo ya estaba estructurada la iglesia cristiana en en Roma por lo tanto había necesidad de establecer parámetros derechos y obligaciones en este periodo también la jurisprudencia fue muy importante aparecen figuras que desarrollan de alguna forma esta estructura de la jurisprudencia no obstante los temas ya hablados con anterioridad en esta época toda la jurisprudencia empieza a burocratizarse que quiere decir burocratizarse quiere decir pertenecer a parte del estrado del estado yo no sé si ustedes saben el sentido de la palabra burocracia si es buros y kratos que quiere decir el poder detrás del escritorio si por lo tanto cuando nos referimos a la burocracia nos estamos refiriendo a la estructura que tenía el estado y de sus empleados o de sus funcionarios pero también había una tendencia a compilar y codificar absolutamente todas esas lejes y todas esas constituciones si por lo tanto el Hermógenes y Gregorio al crear esas famosas constituciones también dieron lugar a generar los epítomes los epítomes que eran resúmenes muy claros de las constituciones y aparecen las llamadas sentencias de Paulo las Pauli sententiae estas Pauli sententiae que eran las sentencias de Paulo se convierten al igual que los epítomes de Ulpiano y los epítomes de Guy en elementos importantes que se clasificaron en seis si la primera la uno era la epítome iuris de Hermogeniano repítome iuris Hermogeniano esta era una colección de fragmentos de la jurisprudencia clásica que fue denominado como selecciones o lecturas selectas imagínense el nivel que tenía de contenido eso la segunda era las Pauli las Pauli sententiae que era ya los mencioné pero eran las segundas formadas al promediar el siglo tercero tal vez por un autor desconocido pero que se le atribuyó a Paulo un famoso jurista de la época y estas tuvieron como fuentes los fragmenta vaticana el breviario de Alarico como estructura de riqueza que generó este contenido la tercera era la denominada tituli tituli excorpore ulpiani el título extracuerpo de ulpiano ulpiano son las recopilaciones eduardo son las principales recopilaciones de la jurisprudencia por esa tendencia codificadora o unificadora ok este título extracorporeo de ulpiano también fue llamado el epítome de ulpiani que ya lo mencioné se lo mencioné ahorita atribuido a ulpiano que era otro jurista y que trataba de una introducción al estudio del derecho en cinco partes la primera era las personas o las personae la segunda era la propiedad si la tercera era la herencia la cuarta eran las obligaciones y la quinta que eran las acciones sobre estos se desarrolló todo el derecho romano se las repito esta introducción al derecho estuvo dividida en cinco partes la primera las personas la segunda la propiedad o el dominum dominum propiedades dominum o dominio tres la herencia o la heretitis que lo vamos a ver en su momento pero no me interesa ahorita mucho el latín en esta palabra la herencia cuatro las obligatio o las obligaciones y cinco las actio o las acciones el número cuatro era el epítome gay el epítome gay conservado en el breviario de Alarico del que se trataba de una breve y y y y y su cinta decían ellos estructura de las constituciones la cinco era una reunión de todo el yus y las lejes reunidos en una figura que se llamaba mosa mosaicarum et rovanarum le legum colatio ahí se los estoy poniendo es un poquito largo pero bueno ahí se los estoy poniendo mosaicarum et romanorum legum colatio y esta esta reunificación fue redactada en tiempos de dioclesiano y reelaborada o rehecha por un autor cristiano a finales del siglo cuarto o a principios del cinco no se tiene mucha certeza pero en ella se intentaba comparar algunos textos jurisprudenciales de la ley de citas o la ley de de la ciudad y ciertas constituciones imperiales tomadas del código gregoriano y del hermogeniano imagínense lo interesante que tenía pasajes del pentateuco de leyes del activo testamento en cuanto al yus en ese mosaicarum et romanorum legum colatio aparecen 37 perdón 37 fragmentos de las obras de paulo hay un entramos a definir esos 37 fragmentos porque estaríamos aquí toda la noche viéndolos y discutiéndolos también aparecían las lejes tomadas del código gregoriano más o más o menos eran ocho y del código hermogeniano que eran más o menos dos y se cogió también algunos documentos de la época teodosiana esto estuvo dividido en libros y se utilizaron en la inauguración de una ley que se le llamó la ley mosaica o una ley que transcribía pasajes de las leyes romanas este este esta reunificación tenía muchos preceptos del decálogo judío si entre lo que estaba la prohibición del no matarás en esa parte del no matarás aparecía los homicidios regulados las lesiones del adulterio los ladrones el falso testimonio el depósito los instendios los astrólogos los hechiceros los maniqueos y todas esas figuras que de alguna forma están reguladas en nuestro código penal con distintas figuras pero en la figura del no matarás aparecían todas estas prohibiciones y y por y por último la última recapitulación era el fragmenta vaticana ese es el mismo punto ¿verdad? sí estamos terminando con la última sería la ¿la qué? sexta ¿no? sí sexta la fragmenta vaticana fue así denominada porque fue encontrada en una de las bibliotecas del vaticano por un cardenal que se llamaba Ángel May más o menos en 1821 Ángel May le voy a poner aquí Ángel May en más o menos 1821 y contenía los fragmentos de las obras de Paulo de Ulpiano de Papiniano y otros juristas tardíos junto con ciertas constituciones imperiales de preferencia en la época de Teoclesiano distribuido más o menos en títulos y esta constituyó una jurisprudencia muy advertida con notas de un periodo vulgar o más o menos 1821 perdón sí perdón Katherine pero ya se lo puso ahí Doña ahora no Doña mejor ahorita digamosle ahorita porque eso de Doña a veces no queda muy bien y no 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 les gusta a todos esta jurisprudencia terminó por burocratizarse y ligarse a la potestad de la autoridad del del emperador por eso todas estas codificaciones de las constituciones imperiales fue muy importante fue muy importante porque de algún lado o de alguna forma pues reunió contenido ideológico si lo podemos llamar de esa forma o contenido de las ideas del derecho romano si Doña Doña no es ya Noah precisamente Adriano a través de los Rescripta registraba todos esos cambios que podían irse incorporando a través de las respuestas de los prudentes por eso fue que fue tan importante esta esta recapitulación esta reunificación en constituciones imperiales en efecto la una de las constituciones más importantes la de Constantino en el año 321 privó de autoridad a ciertas obras que se discutían por ejemplo de Papiñano de Ulpiano y de Paulo y las proscribió y dijo no esto no pueden ser discusiones de carácter jurídico porque tienen otra connotación y esto que el otro y ta 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 recuérdense que Constantino que fue el primer emperador que se convirtió al catolicismo de alguna forma al principio que fue por incorporación política y luego en conciencia de alguna forma también en sus últimos momentos trató de matizar toda la estructura del derecho romano desde la perspectiva del bien conducirse y de la razón social de la creencia católica cristiana y esto fue muy importante porque de alguna forma empezó a pues sancionar o a proscribir a juristas connotados pero que desde la perspectiva de él estaban equivocados con las o los designios de la religión y por lo tanto entonces aquí la el interés religioso también fue predominante y por encima de ciertas estructuras individuales bueno yo con eso termino y solo subrayar que en la época de Justiniano que fue la última época la digesta impulsó por la vía de la potestad el derecho romano de los juristas tomando como base las jurisprudencias clásica y además todas aquellas obras anteriores que fue recopilado por tribuniano y todos los grandes profesores en la formación de todas las institutas de gallo o las instituciones de gallo que fueron pues dirigidos a la enseñanza del derecho estas obras de las institutas de gallo que precisamente trataba toda la enseñanza del derecho fue un libro que estaban divididos en cuatro libros que trataban de alguna forma todo el derecho civil en la división tripartita cuál era esta división tripartita era persona o persona res y acción esta era la división tripartita del derecho civil en esos momentos persona cosa acciones si persona cosa y acciones este orden no lo pierdan de vista porque en derecho civil les va a servir absolutamente para todo si el derecho civil tiene en principio la delimitación de las personas luego la delimitación de las cosas y esto se complementa con el código procesal civil y mercantil actual donde se habla de todo el ejercicio de las acciones esta fijación justinianea fue diversa en oriente y en occidente pues mientras se mantuvo en las líneas generales hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos todas todas absolutamente todas las leyes para Italia fueron vigentes en su eh estructura muy efímeramente duraron más en Constantinopla que estuvo vigente hasta 1453 imagínense mientras que en Italia estuvo vigente hasta el 534 hay una división de más o menos 900 años en oriente muy vigente hasta 1453 y en Italia que fue donde se generó vigente hasta el 534 mientras el derecho romano se desarrollaba hasta en los tiempos de Justiniano también se formaba un imperio con diversos territorios una de las más importantes las que romanizaron de alguna forma territorios importantes fue todos los que se encontraban en la península ibérica quienes están en la península ibérica España y Portugal esto fue un caldo de cultivo para todas las figuras del derecho romano y ahí fue donde se desarrolló absolutamente absolutamente todo el derecho romano posterior si una parte en Francia con los estrogodos y otra parte en la península ibérica que se volvió a estructurar a partir de la etapa medieval el medio evo en donde toda Europa se vio saturada por la influencia del cristianismo y la aplicación del derecho eclesiástico o canórico yo con esto termino y espero que hayamos visto todas las figuras en las fuentes del derecho en algunos días creo que fui muy muy cansado lo reconozco pero era precisamente para que tuviéramos este espacio ya en los últimos días y pudiéramos hacer un repaso del día 18 ok bueno tienen alguna duda no todo claro tenemos bastante contenido como para el examen léanlo 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 vean los videos si ustedes quieren los míos yo los estoy subiendo ya subí el del día lunes ya solo falta este y en un ratito les subo las las preguntas para que ustedes tengan ahí un material de estudio que puedan reflexionar con respecto al contenido de la clase ok bueno si no hay nada más que decir se levanta la sesión yo tengo 70 páginas bueno que poquitas yo tengo muchas más aquí no es una bolo que bueno que tengan material de estudio yo espero que les vaya bien a todos nos vemos el día 18 con el repaso y por favor los que no se han vacunado háganlo 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 no 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 es algo obligatorio ni nada pero háganlo por el bien de su familia y de su de su círculo de amigos de personas con las que se relacionan y también ustedes se irán beneficiados porque este bicho nos puede dar a cualquiera sí pero si ya estamos vacunados pues no nos van a enterrar esa es una ventaja que podemos tener yo por mi lado yo estoy vacunado ya tengo mis dos dosis y bueno pues esta enfermedad no es un juego por supuesto que no es un juego hoy una chica de la universidad de las de nucleadas administrativas puso pues que había fallecido una amiga de ella y se sentía muy mal además han fallecido algunas personas de contabilidad de personal administrativo yo no sé si conocían a Don Bigotes que era uno de los que cuidaba uno de los edificios de de la facultad de derecho también falleció una persona pues muy querida dentro del grupo de la universidad además de que algunos profesores como el profesor Javier Aguilar que lamentablemente lo digo lamentablemente por la tristeza que me representa el que no esté con nosotros lamentablemente eso fue lo que me tiene aquí con ustedes no digo por ese no por otra cuestión sino porque es lamentable que una persona joven un buen profesional sea pero estoy muy contento de estar con ustedes y compartir toda mi experiencia la mucha la poca la que pueda tener pues espero que compartirla con ustedes ok unos amigos fueron a vacunarse al campo Marte y a la guardia y lo rechazaron bueno será porque no llevaban o no estaban inscritos o algo pero hay otras opciones también hay otras opciones que van a otro lugar tal vez ahí tienen mejor opción aquí dice Universidad Da Vinci no se dicen malas palabras en el chat no son mentiras es una broma que bueno que fue ahí a vacunarse Jimena y ojalá que vayan muchos a vacunarse en la universidad se podrán vacunar yo entiendo que sí pero hay sectores hay un calendario para los estudiantes de Derecho porque entiendo que en la universidad están vacunando a la gente de LIC y a profesores pero no sé más a mí me van a poner la segunda pues qué bueno qué bueno los felicito yo tengo que esperar LIC porque me dio uy bueno pero está contando la historia entonces hay que esperar no es conveniente dicen que muy rápido sí correcto asesores del médico ok aunque estemos vacunados no decir que no nos corramos riesgo por supuesto nos podemos contagiar sí y y hoy está con COVID sí por supuesto pero nos podrá dar pero no nos morimos eso es eso es una eso es una de las ventajas ok ánimo ánimo ojalá que se recupere rápido su hermano y cuídese mucho que tengan una buena noche igualmente licenciado feliz noche feliz noche gracias compañeros feliz noche licenciado que descanse que descanse buena noche feliz noche Dios les bendiga a todos feliz noche licenciado igualmente Dios Andreita feliz noche licenciado feliz noche licenciado que descanse gracias